Bueno, nosotros continuamos con la gala y lo vamos además a hacer con algo muy importante, con una de las novedades de este año. Se trata de la creación del premio The Fighter, que como saben, significa luchador o luchadora. Pero para explicarnos mejor en qué consiste ese premio, por qué se ha creado y en quién recaerá este año, pido la presencia en este escenario del presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, don Santiago Gómez Villares, también de Setarek Moregui, vicepresidenta y de la alcaldesa de Marbella. Doña Ángeles Muñoz, por favor. Que si suben estas tres autoridades quiere decir que algo gordo va a pasar. Exactamente, algo muy gordo va a pasar. Y algo muy gordo y muy importante este premio. Y muy importante, joro, va, y qué merecido que yo conozco mucho, mucho y quiero mucho a Terelu, pero de verdad, de corazón, y muy merecido. Sí, señor, ya nos va a contar aquí ya don Santiago con los que ya ha preparado para subir a este escenario. Y ahí viene aquí con la alcaldesa y Setarek, que ya la vemos también aquí. Setarek, muy bien, de facto. Bueno, pues como decíamos, toma la palabra don Santiago Gómez Villares. Don Santiago, al atril. Buenas noches de nuevo. Siento interrumpirles en mitad del segundo plato, pero esta vez de verdad, de verdad que voy a tardar menos de un minuto. Simplemente quiero explicarles en nombre de mi junta directiva y de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, por qué decidimos darle este premio a…, me vas a permitir, Terelu, doña Terelu Campos. Decidimos darle este premio por una doble condición que descubrimos en ella. La primera, más importante, porque es una bellísima persona. Todo el que ha tenido la oportunidad de acercarse a ella, yo hoy especialmente que estoy disfrutando durante la cena con su compañía, Terelu eres una grandísima persona. Esto lo hemos puesto en valor, esto lo hemos tratado dentro de la Junta Directiva, mientras deliberábamos entre los candidatos a quién había que concederle este premio. Y, sin duda, este fue uno de los pilares fundamentales de los que nos apoyamos para concederte este premio. Y, en segundo lugar, porque has sabido luchar contra el cáncer de una manera brillante, dándole visibilidad, hablando sin temor de lo que es esta enfermedad y haciendo público lo que mucha gente, a la que, por supuesto, respetamos igualmente, nos hace. Siendo muy importante, como todos los presentes saben, darle esta visibilidad al cáncer. A partir de ahí, no quiero decir mucho más. Simplemente, si eres tan amable y nos acompañas… No sé si usted toca decirlo a ti, Eva. ¿Qué? O a ti, Poti. No, 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 la invito yo. Terelu, por favor, si eres tan amable y nos acompañas al escenario. Muchas gracias. Un aplauso para todos, por favor. Y a la hora de premio de Fighter, este año, primera edición, Terelu Campos. Bravo, Terelu. La estoy viendo todavía. No sabéis la lata que me dio. Mira quién baila, ¿no? Mientras sube, no os hacéis ni idea. Qué maravilla. ¿Quién lo entrega? ¿Cómo lo pasamos de bien, Terelu? Seguro que está grabando de las flores. Tú misma. Vale, con Alejo, aquí estás, Terelu. Pues mira, quien baila no te hacía falta tanta ayuda para subir por las escaleras. O podía marcar un bailecito aquí, ¿eh? Casi me matas en el… Casi te mato. Por favor. Un aplauso muy grande para Terelu. Qué maravilla. Por favor, ponte ahí ahora mismo. Yo te veo. Sí, te la has sujetado. Ja, ¿has traído chuleta? Sí. Buah. Esto hay que bajarlo bastante. Compañeros, potilleva. Oye, estoy nerviosa, lo decía en la mesa, se le decía al consejero de la Junta, que yo estoy acostumbrada a hablar en una cámara, pero no creáis que me gusta mucho hablar en público. Pero hay que hacerlo. Bueno, pues primero, alcaldesa, consejero, resto de autoridades del Ayuntamiento de Marbella, presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, Santi, que es el culpable de que yo esté aquí. Y, por supuesto, el agradecimiento a todos los patrocinadores. Pero miren, lo más importante son todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de vosotros que estáis aquí. Sin vuestro granito de arena, sin vuestra ayuda. Personas como yo, a lo mejor no estábamos aquí. Por eso es tan importante, de verdad, tan importante que cada uno de ustedes, que cada uno de vosotros se sienta hoy una persona especial, una persona solidaria, una persona comprometida, una persona empática, una persona que sabe ayudar a los que las necesitan. Hemos pasado dos años terribles con la pandemia, pero la pandemia ha hecho mucho daño también al cáncer. Porque el cáncer no se ha erradicado con el COVID-19. No. Eso ha provocado que enfermos no tuvieran sus revisiones en el momento adecuado. Que pacientes que notaban algo raro en su cuerpo no fueran asistidos médicamente. Yo he intentado durante estos dos años reivindicar que ojalá el cáncer se hubiera erradicado. El COVID-19 sigue entre nosotros, pero desgraciadamente el cáncer también. Por eso es tan importante que estén todos aquí. Premio luchadora. ¡Ay, Dios! Yo siempre digo que la vida no te ponga a prueba. Que la vida no nos ponga a prueba ninguno de los que estamos aquí. Porque todos somos luchadores. Luchadores somos los que estamos aquí habiendo pasado la enfermedad. En mi caso en dos ocasiones y todavía con revisiones muy periódicas. Pero luchadores son los que se fueron los que se nos fueron pero se nos fueron luchando luchando por vivir luchando por sus familias por sus hijos por sus padres por sus hermanos ellos son los merecedores de verdad de este premio. En mi familia el cáncer nos ha azotado duramente. De siete hermanos de mi madre cuatro de ellos de seis hermanos, perdón cuatro de ellos tres ya no están. En mi caso mi madre mi hermana y yo pero lo más importante es pronunciar la palabra cáncer y que la palabra cáncer gracias a la Asociación Española contra el Cáncer gracias a todas esas personas solidarias se convierta no en igual a muerte sino igual a esperanza y solo la investigación es la que nos da la esperanza solo el dinero solo el dinero es el que nos da la posibilidad de investigar y la posibilidad de tener esa esperanza no me quiero alargar más porque sé que estáis deseando tomar el postre como yo decía la alcaldesa la prevención la prevención es la que nos salva también yo tengo auténticas discusiones con amigas mías que se jactan de no acudir a una ginecóloga durante tres o cuatro años o es que tienen miedo y yo siempre digo no miedo hay que tener a no ir al médico ir al médico te puede salvar la vida saber que tienes esta enfermedad a tiempo te salva la vida en muchos casos y cada vez más por eso hay que concienciarse todos absolutamente todos de nuestras revisiones de saber si nos encontramos mal si hay algo en nuestro organismo que no es lo habitual para poder acudir a ese médico que nos dé esa salvación y quiero decir también que es muy importante la ayuda yo he tenido dos cánceres en el primero quise ser más heroína más autosuficiente lo tiro yo para adelante lo hago yo no protesto no quiero y en el segundo me di cuenta que lo más maravilloso es tener al lado a personas que te quieren y que además te quieren ayudar y que necesitan ayudarte y que tú les tienes que decir cómo ayudarte por eso es importantísimo de verdad que todos los que estáis aquí seáis capaces de porque cuando una persona un familiar tiene cáncer no solo lo tiene él lo tiene su gente lo tiene su familia lo tiene sus compañeros de trabajo lo tienen sus amigos lo tienen todo por eso que desde la asociación se ayude a esas personas a estar ahí y tener esa mano tendida cuando te das una quimio y te mueres de miedo porque te mueres de miedo pero sabes que eso te va a salvar la vida y a mí me gustaría dedicar este premio estando en Marbella a alguien que ha formado parte de mi vida de una manera muy especial a alguien que la he visto luchar aunque ya no quería ni hacerlo ella ha formado parte de la crónica social y de la sociedad de Marbella durante muchos años siempre ha sido Marbella su lugar de relax y me gustaría dedicártelo a ti querida Mila Ximénez que te perdimos hace un año te quiero a ver qué lección nos ha dado Terelu Terelu vamos a aflojar esto un poco porque tú como presidente dijiste nada tiene que ser una gala divertida bueno no pero divertido estar aquí sí eso es muchos estamos aquí claro luego te cuento que te pregunte antes vamos a desconectar de esto porque se nos ha apretado no 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 nos mováis si es el discurso del presidente da igual que te pregunte has venido sola he venido con mi hija Alejandra Alejandra a ti te gustaría que yo saludase a Alejandra que subiera a darme un beso a mí que se baje Alejandra estás por ahí cariño mío pues que se beso Alejandra ven a darme un beso con autorización de tu madre sí porque decía no porque decías que el cáncer lo padece no solo el paciente ¿verdad? sino también la gente tu gente la que te quiere la que está todo el día y de la que necesitas el apoyo y el ánimo y yo creo que tu niña habrá sido pues de las que más te ha podido apoyar y las que más ha sufrido también ya 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 Alejandra hemos prometido terminar antes de Navidad la gala porque este año Navidad es que este año Navidad es que está divina cae en diciembre Alejandra es tienes es solamente para que me des un beso y te vayas si traigo si quieres no era solo un beso mujer era solo un beso aquí sí qué maravilla gracias a ti gracias a ti y enhorabuena gracias gracias si pero si si no tienes si tienes más carrete tú chiquilla que yo pensé que me ibas a darme un beso y vienes con un ramo de flores y bueno y esto qué qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad bueno pues impresionante continuamos Alejandra linda gracias pero toma alguien que le ayude toma no no te van a ayudar ahora Santi te baja el premio Terelu mi vida gracias gracias Terelu bueno yo creo que las palabras de Terelu nos han llegado al corazón por favor sin duda Foti muchísimo bueno